Hidalgo Noticias MX presenta. Yo voy a dar a conocer en dónde voy a vivir, también temporalmente, porque no quiero dejar de vivir en mi casa, la casa de ustedes, pero por trabajo voy a vivir aquí en Palacio en un departamento y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. Ese departamento lo construyó Calderón y lo mantuvo el presidente Peña. Y no se sabía, nunca salió una nota de que se hizo ese departamento. Hasta ahora se va a dar a conocer que existe el departamento. Pero qué dijeron nuestros adversarios en los medios del periódico Reforma, que iba yo a vivir en un palacio y en una nota dieron a conocer todos los salones del palacio, el salón Rosa, el salón de embajadores, el salón principal, cuando es un departamento que ya existía donde voy a vivir, pero todo esto es nuevo y qué bueno, porque es transparencia que, insisto, es la regla de oro de la democracia. Los gobernantes estamos obligados a informar, pero antes no se podía decir nada. La consigna era obedecer y callar. Yo recuerdo que cuando llegue el avión presidencial que compró Calderón para Peña, subieron a un grupo de periodistas, nada más que a leccionados, a que no dijeran nada. Y no salió nada. Hace poquito, bueno, hace relativamente poco. Ahora debemos de felicitarnos, porque es una sociedad viva. Hay cuestionamientos, hay debates y esto significa que estamos avanzando como país, que hay más desarrollo político y desde luego más desarrollo democrático. Entonces, por eso estas diferencias. Bueno, vamos, adelante. Gracias, señor presidente. Buen día, buen día, ingeniero. Presidente, bueno, aprovechando que ya tocó el tema del departamento que construyó Calderón. Recuerdo que en el 2002 él quiso poner un spa en la Cámara de Diputados, en las oficinas del PAN. ¿Aquí no le puso spa a la casa o nos podría escribir un poco cómo fue? No, es la misma casa, los mismos espacios, no tiene eso. No lo tenía también, hay que aclarar. Son tres recámaras, sala, comedor y cocina, eso es, pero me mandé a hacer el plano porque no había un plano, no estaba inventariado, o sea, se construyó y no se sabía. Yo les comento que de buena fe yo no sabía tampoco que existía y en una de las reuniones que estuve con el presidente Peña, ya siendo presidente electo, me dice, venga, le quiero mostrar, como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí, ya me llevó al departamento y ahí lo conocí, ahí me enteré. Entonces, lo que voy a hacer es darles a conocer el espacio, no voy a grabar nada del interior y la ubicación y eso porque no hace falta, nada más les voy a decir dónde está y sí voy a separar la parte histórica, porque los salones a los que hace mención al Reforma, pues esos se quedan como están, o sea, es parte del patrimonio histórico, cultural que se tiene que cuidar, no se usan, o sea, yo no los uso. Y se va a conservar y la atención en presidencia se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor Presidencial. Lo que ocupaba el Estado Mayor Presidencial es lo que va a utilizar Presidencia y el resto, con excepción del despacho presidencial, que es lo único que se va a conservar en actividad, y eso para cuando se necesite, pero todo lo demás de los salones queda como museo, vamos a decir, para ser utilizado en momentos muy especiales, por ejemplo, para recibir al cuerpo diplomático y el día del grito, que sí se utiliza el salón principal y el balcón principal, nada más. No es para hacer ninguna actividad el palacio, ninguna otra actividad.